¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! El 20 de mayo, todos a votar, le invitamos a toda la población del país a votar. Y todos, Nico, cuéntame con nosotros, cuéntame con Sucre, con Tierra Herrera. Sucre, te queremos, te amamos Nicolás Mouros. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todos posibles, por nuestra Venezuela, juntos podemos más, todos queremos más. Juntos todos posibles, por nuestra Venezuela.